Sus ojos eran como el mar Miseriosos, fascinantes Había algo en su mirar Que me decía, quiero amarte Fue ese mágico momento No importaba nada más El mundo era solo de los dos Te amaba antes, sé cómo serte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Fue tan simple conversar De la vida, de las cosas Y solamente sobrevivir Nada era importante Fuimos aire y fuimos lluvia Fuimos luna y fuimos sol El mundo era solo de los dos Te amaba antes, sé conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Es algo que no suele suceder No imaginas cuánto te esperé Es algo que no suele suceder Y que si no장님 NoITY 2021 Y que te amaba antes